Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, porque... No sé, la música no se está escuchando. El día de hoy vamos a continuar con las misiones de Forsaken. Tú ocultate y bórrate. Dice, el sátiro astuto. Bueno, por ahora he terminado todas las tareas de miedo. Supongo que es hora de siente la verdad. No me gusta hacia dónde va esto, la verdad. La verdad es que la varita de la sabría no ha estado en mi poder desde ya hace algún tiempo. Hace unos días viven unos centauros Lunamurk. Rara vez se les puede ver alrededor del viñeo si no es para comprar mi vino. Sin embargo, no había terminado el lote de vino el día cuando los vándalos centauros entraron aquí salvajemente. Vieron mi preciosa varita de oro y me la robaron. Siento alto mentido, pero por favor, no me guardes rencor. En el fondo has ayudado a un pobre sátiro herido. Vale, vale. Entonces voy a ir por ellos y ya se puede morir. ¡Listo! El sátiro astuto. ¿Los centauros tienen la varita ahora? Esto va a ser más difícil de lo que había planeado. ¿De verdad? ¿No puedo simplemente matarlas y recuperarlas? Los centauros Lunamurk son el remanente de la fuerza originalmente usada por la legión Tormenta en su invasión al oeste. Más tarde se convirtieron en un poco más de un grupo de bandidos que se reúnen en el bosque sombrío. Los centauros a cuatro patas pueden correr muy rápido y usan esa habilidad para acosar a las caravanas que pasan y para evitar, digo, para evadir a los soldados que intentan capturarles. Tengo un plan. Pero necesito antes algo de ponerlo en marcha. Ve fuera de la ciudad para matar a algún centauros de Lunamurk y recoge algo de su pelo. Vale. ¿Se acuerdan? Antes éramos, al principio eran uno, cinco, después pasamos a diez. Yo dije quince y cuando pasamos a quince dije, bueno, no importa. Cuando llegamos a veinte, yo dije esto es un exceso y ahora llegamos a los treinta. O sea, ahora te comata treinta. Eso la verdad es mucho. Mucho. Eso es, se pasan. Bueno, en serio, son demasiados, o sea, ¿quién carajos va a matar treinta como si nada? Sí, usando los poderes y ya, pero normal no. Esto es inaudito. Y eso que yo los, o sea, yo hago que me ataquen. Si yo hiciera que me atacaran, sería pero, o sea, no sé, no sé qué diría esta cosa. Se ve al maldito infierno, en serio. No se puede, es que así no. No se puede. Y mientras tanto, bueno, acá hay una carta. Ah, yo creo que ya puedo botar esto. Y esto. Y vamos a leer la carta. Dice, requieren el cinco de tres para aceptar. Vale. Ya tenemos una misión ahí, extra. Para lo de la carta. Y mientras tanto, pues dejemos matándolo, ¿no? Solo faltan cuatro, solo faltan cuatro. Solo faltan cuatro. Acércate de la última, la última que acerques, la última que acerques, se acerquen. Listo. Ah, verdad que son treinta. Qué estúpido soy. Son treinta. Listo. Ya los maté y también tengo esto. Entonces con Rilos. No hay mucha esperanza de que la carta alcance a un aliazo de este bosque, pero toda la esperanza es esperanza y es lo que lleva a ofrendarme desde estos tiempos. Me he convertido en un prisionero de la región tormenta mientras seguía los pasos a intentar ponerme en contacto con el príncipe Asha, ya que las cosas se están volviendo más y más agitadas para él en Lunamurk. He descubierto y que ha fijado en su mira a otro bosque, una jungla. No he sido capaz de descubrir mucho más acerca de eso, pero las tropas de la región tormenta todavía contaminan el jardín tranquilo y son ellos los que me han capturado. Aunque han estado torturando, todavía no les he dicho lo que pueda utilizar. Si esta casa pasa inadvertida o se desecha, entonces estaré muerto antes de que su contenido sea leído. Mi única pena es de no saber que Evo o no suplica por la muerte. Atentamente, explorador Ardeus. Esta es la carta que encontré donde estaba matando a los centauros. Epa, epa, primero está la carta. Encarcelado. Una carta de Deus? No hemos sabido nada de él en semanas. Cuando perdimos contacto con su patrulla, pensamos que todos ellos se habían muerto. Parece que todavía pueden estar vivos. Gracias por decirme los hits, pero déjanos esto a nosotros que ya has hecho suficiente. ¡Cómo te ha gustado! Y ahora, el otro. Excelente trabajo. Podremos utilizar su pelo para negociar con el jefe Lunamurk. Lunamurk. ¡Kerek! Exactamente cómo vamos a hacer eso. Puse el pelo que reuniste en esta carta, lo que demostrará Lunamurk que no les tenemos miedo. Lleva la carta a Kerek, el jefe de los Lunamurk, e intenta conseguir que te entregue la varita de la sabiduría. Le encontrarás fuera del jardín tranquilo. Lleva esta función de prisma contigo. La necesitarás. Ok, ok. Y esta no la necesito. Esta no la voy a hacer. Lleva la carta a Rilos. Digo a Rilos. A Kerek, el jefe de los Lunamurk. Intenta comenzar que te entregue la varita de la sabiduría. Ahora, sí puedo pasar por acá. Desapercibido, aunque la verdad dudo. ¿Sí? ¡Ay, sí pude! ¡Ay, sí pude, sí pude, sí pude! Sí, sí, sí. Ahora sí voy a usar la autorruta. Esta posición de prisa. Mejor ampliamente tu velocidad de movimiento. Vale. Pues nada. El camino es por acá, ¿no? Ah, bueno, es por acá, cerquita. Es que la verdad estoy perdido. Y bien, estoy muy lejos. Vamos a ajustar esto. Distancia, se me da cuenta. No, no me gusta ponerlo en todo. Porque, pues, no me gusta. Hay cosas que se mejoran así. Ah, creo que es esto. ¿Será? Kerek, kerek. Yo creo que es esto. Es porque me atacan. Pero rápido. Vamos a hablar. Tú y yo. Una reunión peluda. Los Lunamurk no permanecen escravizados de la región de Tormenta. Tendremos que... Ah, carajo, me tocó matarlos, definitivamente. Sí, me agajo. Y matarlos. Ya, déjame en paz. Ay, no. Bueno, estoy con mis espadas entonces. Necesito hablar con él. Los Lunamurk no pertenecerán escravizados a la región de Tormenta. Tendremos nuestra libertad. Una reunión peluda. ¿Te atreves a desafiar a Lunamurk? Mis espadas es que te entregue... Ok. Si esperabas que te entregue a la varita, pero deberías ganarte tu respeto de los Lunamurk. ¿De verdad piensas que solo la fuerza puede hacernos obedecer? Me dice indiferente que estás muerto o veiente. Podrías derrotar a nuestros guerreros, pero solo eso no solo ganarán nuestro respeto. Tu amigo escribió en la carta que eres un gran atleta y te deseo competir con otros... O sea, bueno, nunca antes escuché tanta arrogancia de una criatura a dos patas. Si de verdad quieres competir, satisface ese deseo. Al norte de aquí encontrarás un jardín tranquilo. Al sureste de aquí crece una flor blanca. Tráeme la flor en el tiempo que yo decía y ganar mi respeto. Vale. Entonces, la flor blanca... ¿Dónde está? Creo que esto es lo que decía que... Que la poción, ¿no? La poción, la poción. La poción. Dos minutos, pues se supone que así iría a funcionar, ¿no? Porque me imagino que me puedo montar en montura. ¿Sí? No sé. No sé, no sé, pero el hecho es que... Debe ser por acá cerca, ¿no? No, pues no queda cerca. ¿Será que puedo montar en montura? A ver. Si me puedo montar en montura, entonces cuál es el problema, no entiendo. ¿Para qué era la poción? ¿Era por si no tenía montura? ¿O será que también... No, también me voy a montar en montura, no puedo creerlo. ¿Será eso? Yo no creo. Tan bacano que se ve. Pues yo que... Me parece como que si va más rápido lo normal. Vamos a ver. Sí, va rápido. Y tan bacano que se ve eso, no sé. ¿Ustedes aprecian eso? Yo también lo aprecio. Y ya estamos llegando. Tan bacano. Es que sí, muy bacana. Es por acá, ¿no? Las ruinas. Pues sí, no. Porque no veo nada. La verdad no veo nada. O sea, detrás... Aquí está, aquí está, aquí está. Entonces recogemos esto. ¿Y ya? Y nos vemos... ¡Ah! Vamos a alcanzar sobrado. O sea, esto no va a ser nada difícil. Y ya volvemos porque ya miramos el camino. O sea, mientras venimos. Así que de ella no se necesita. Ya llegamos y con nuestra rapidez que ya se nos acabó hace un momentico. Pues vamos a ver si alcanzamos. Vamos, dime que sí. La raza de las seis piernas. ¿Cómo? Eso no es posible. ¿No tiene dos piernas? ¿Cómo puede ser tan rápido? Pensaba que eso suponía el desafío para mí. ¡Ay! ¡Qué mucho! ¡Rapio! ¡Eh! ¡Quítese! ¡Eh! Ya, listo. Ya, ya se me mata. La varita de seguridad. ¿Has conseguido lograrlo imposible, Higgs? ¿Has sobrepasado la velocidad de la unidad de que has ganado mi respeto? Aquí tiene la varita de la seguridad que has estado buscando. Eh... O sea, debo usar así. No, no se puede usar así. Tengo que matarlos. ¡Ah! Listo. Pues los maté para que no me interrumpieran. Y ahora sí vamos a completar misión. Varita de seguridad. ¿Has conseguido lograrlo imposible, Higgs? ¿Has sobrepasado la velocidad de la unidad de la unidad de que has estado buscando? ¡Cógela! Sé que es un antiguo divino. Proveniente de los dioses. La región tormenta ha enviado a alguien para pedirme que lo vigile. Pero nunca dije que se la haría. Nosotros en un amor nos separamos de la región tormenta hace tiempo. Aunque algunos de los miembros del clan siguen siendo leales a Diesel. Yo no. ¡Excelente! Solo queda un artefacto por encontrar. Solo queda uno. Por favor. Vamos a... Ahora vamos a ir a un derrilo. Vamos a saltar ese viaje porque no es necesario. Listo. Ya estoy de nuevo contigo. Ahora la varita de la sabiduría te la doy. ¡Bien hecho! Solo queda por encontrar el espejo del profeta. Ahora que tiene la joya de Kismet y la varita de la sabiduría. Podremos encontrar el espejo. Eh... ¿Has notado que la muesca de la punta de la varita parece que es del tamaño de la joya de Kismet? ¿Verdad? Al combinar esos dos artefactos en la varita de los pronósticos. Podremos alcanzar el espejo del profeta. Algo me dice que no es tan fácil como parece. Y... Aquí terminamos lo que sería esta parte. Dice nombre... La tercera parte. Solo queda una última parte. Esta última parte yo creo que la hacemos en el siguiente video. Y no siendo más por ahí me despido muchachos. En el pueblo sin viento. Creo que llamo acá. Sí, pueblo sin viento. Bye, bye. Chaito. Bye, bye. Bye, bye. Chaito. 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 Gracias.